Segundo grito, banquillo local, segunda mitad Tocamos, 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 tocamos Es una orden de Luis, tocar sin parar Jugar el balón de un sitio a otro del campo pero con sentido Seguido jugadas como esta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tercer grito, banquillo local durante todo el partido En este proyecto Luis Aragonés apuesta de lleno por un niño, Fernando Torres Por el niño siempre pasa el balón y cada vez que lo coge crea peligro Es habilidoso, oportunista y lo más importante, concluye bien la jugada Y todo esto Luis lo sabe Este nuevo atleti se ha puesto arriba en la tabla con estos tres gritos Marcar sin descanso, tocar con criterio y confiar en la clase del niño Aún queda mucho por delante Pero de momento, el camino que ha tomado parece el bueno